¿Qué es la Unaspo de la Unaspo? Una consecución, una concreción de esfuerzos de los representantes de la Unaspo como representantes sociales de los jubilados en el directorio. A la vez vemos que si nosotros no ganamos estas elecciones, ¿quién va a defender? Porque tampoco podemos olvidarnos que en el último convenio de salario que hubo, se perdió un 2%, un 1.8% del poder adquisitivo de los jubilados. Y que ahora, de la forma que vienen los convenios de salario, los consejos de salario que se están aprobando, es muy posible que volvamos a perder frente al costo de la vida. Por lo tanto, nosotros, como exintegrantes de sindicatos, como intentando representar a los jubilados, nosotros decimos, necesitamos una representación que en el Banco de Previsión Social represente realmente los intereses de las jubilaciones menores y de todas las jubilaciones. Pero en la realidad, nosotros, uno de los esfuerzos máximos ha sido lograr que las jubilaciones menores lleguen a, por lo menos, al salario mínimo nacional. Las propuestas de alguna de estas otras listas, que como dijo Cito Amaro, son, que aparecen zafrales, porque aparecen ahora cuando hay lugares para la posibilidad de ocupar algún puesto rentado. Pero no aparecieron en todos estos 30 años que la UNASPO estuvo intentando y peleando desde el llano para pelear por los intereses de los jubilados. Entonces, estas propuestas reproceden por lo menos al año 66, cuando se empezaron los cambios con respecto a lo que es un banco de previsión social, que se puso banco porque se juntaba plata, pero es un instituto de la previsión social que abarca todas las etapas de la vida, desde aquella famosa gotita de sangre del talón para determinar las enfermedades raras hasta el último momento de la vida.